Caballero, yo no soy de aquí, no tengo pa' mi pasaje. ¿Para qué le buscas? Es que mi casa bien es mi, chupa. ¿Esto no es su casa? Por favor, peseña, yo también necesito trabajar. Calzalo. Ahí este joven. Segundo solo, caldo solo. ¿Qué vas a comer? Ya, ya. ¡Apula! Pero el puesto ya está ocupado. ¿Sultan? ¿Ves esas piedras allá? Sí, caballero. Desde ahí empiezas. Una zanja por todo esto. Trabajó, tatarí, mojina, noca. Caguancos, eso es que acá. ¿Entiendes? ¿Qué es eso? 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 Pizzas. 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 Voy. ¿Quién es para dormir, ah? Ya estarás trabajando, ah. Ya estoy peseño en el esto. Ya peca, caballero. Total, se debe lavar platos. ¿Qué es eso? Para ti. Mami te ikiri. Muy buenas a todos, oyentes de Gawelpoc. Soy Eduardo Ganosa. Y esta vez me encuentro con el director peruano, Henry Vallejo. Y vamos a hablar un poco sobre su última película, Manco Capac. Henry, este es su segundo largometraje, luego del ministerio del Cariciri. Y bueno, hoy vamos a hablar enteramente de este nuevo proyecto, de esta nueva película que está lanzando. Bueno, bienvenido, Henry, ¿cómo estás? Buenas noches, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Contento de poder contarte algo de la realización de la película. Sí, nosotros quedamos fascinados con el tráiler. Sabemos que le ha ido bien ya con algunas críticas. Y bueno, sabemos que esta película le empezaste a... El proyecto empezó en el 2010. ¿Qué tanto de ficción y realidad tiene este film? Bueno, es bastante realista, ¿no? Porque está basado en nuestra realidad cotidiana, pues, en una ciudad pequeña como es Puno. Sin embargo, ahí en la película mostramos los contrastes entre la gente que viene del campo y se adapta a la ciudad, ¿no? Entonces, hay diferencias abismales, pues, pese a que Puno es una ciudad pequeña, pero la ciudad es bastante distinta al campo, ¿no? Entonces, esas diferencias se ven bien marcadas en la película, ¿no? Esta es una película de drama, ¿no? La película de drama se caracteriza, por lo general, por presentar una realidad cruda al espectador a través de una historia que tiene una narración más o menos serio. Lo que distingue a un drama de un thriller o cualquier otro tipo de película es el mensaje de que los guionistas quieren lanzar al público. El cine que buscas hacer, ¿es un cine para como ver o es un cine de realidad social? Es un cine de realidad social, se podría decir, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos ver un paralelo, pues, entre lo que se hacía en la posguerra en Europa, el cine de posguerra, pues, de los italianos, sobre todo, pues, el neorrealismo italiano, ¿no? Se tomaban mucho de la realidad que ellos vivían después de la guerra, ¿no? Y entonces, un poco aquí no estamos en guerra, ¿no? Pero la realidad a veces es un poco triste con la economía, con la cuestión social y entonces eso es lo que nos ha inspirado, ¿no? Pero principalmente partió la idea, digamos, eso fue de fondo, ¿no? Ya la realidad social. Principalmente quisimos rendirle un homenaje a los incas, ¿no? Entonces, de ahí parte la idea. Claro, ¿a qué se debe el nombre de Mago Capo? Todos los que nos escucharán sabrán que Mago Capo fue el primer inca del Perú, pero la película, sin embargo, no es que esté ambientada en la época incaica. ¿A qué se debe el nombre? Bueno, en realidad hay que ver la película para descubrir por qué se llama así la película, ¿no? Porque si te lo digo, entonces se me arruina la clave argumental, ¿no? Entonces, pero te puedo decir que esta película nació principalmente porque, bueno, quisimos rendirle un homenaje a los incas y tú sabes que muchos o probablemente la mayoría de artistas peruanos, no solo en el cine, sino en la literatura, en la pintura, pues en todas las artes, ¿no? Casi todos los artistas, pues en algún momento hemos pensado hacerle un homenaje a los incas, lo cual es natural porque somos peruanos, ¿no? Entonces, pero en el caso del cine, el ambicionar una película de época o que sea una película épica, pues requiere mucho dinero, ¿no? Y muchos millones. Y probablemente la vida nos quede corta para conseguir todo ese dinero, ¿no? Entonces nadie es eterno. Entonces pensamos y dijimos, pues debe haber alguna manera de rendirle homenaje a los incas sin tener que conseguir todos esos millones o sin tener que hacer una película épica y de época, ¿no? Entonces ahí salió la idea, ¿no? Y entonces la concreción de la idea ya se ve en la película plasmada, ¿no? Y esta historia arranca pues con un personaje, un chico de 17 años, que apenas terminó el colegio, este, por necesidad, pues, este, entonces él está sin teléfono, está sin nada, le había ofrecido alojamiento y todo, entonces cuando él llega no encuentra nada, ¿no? Entonces ahí arranca la historia y lo interesante es que cualquier cosa podría pasarle a este chico, ¿no? Grandioso. La gran mayoría de películas peruanas, y bueno, tú has tocado el tema de una película de época o ambientada en la época inca, es básicamente muy difícil por el dinero que se necesitaría, pero sin embargo la gran mayoría de películas peruanas se suele rodar en Lima. O sea, ¿es sencillo para ti rodar en Puno o en provincia, por decirlo así? Bueno, la realidad de las cosas es que siempre es difícil, ¿no? Porque las condiciones cuando uno está filmando una película siempre son difíciles, nunca las condiciones van a ser ideales, ¿no? Así tengas poco dinero o tengas millones, van a haber dificultades en el rodaje de una película, ¿no? Con esto te quiero decir que todo cineasta sea, digamos, pobre, con plata, millonario, que esté en Hollywood, en cualquier parte del mundo, sus condiciones nunca van a ser ideales, ¿no? Y eso hay que saberlo desde el principio, ¿no? Entonces, detrás de toda película hay una gran aventura y un gran riesgo que se corre, ¿no? Entonces, al igual que en provincia la sufrimos, los cineastas en Lima también la sufren y en Hollywood también y los europeos también. Es decir, todos los cineastas pasan por momentos difíciles, ¿no? Porque, bueno, como te decía, nunca van a ser ideales las condiciones, ¿no? Sabemos que Manco Kappa ya ha estrenado en el Festival de Tokio y su último estreno ha sido en el Festival de Lima. También sabemos que las entradas se agotaron rápidamente para el Festival de Lima. ¿Cómo tomaste la recepción del público a pesar de la pandemia y todo lo que estamos padeciendo ahora al recibir tu película? Bueno, muy contentos porque nos dimos cuenta que la película está empezando a llamar la atención y lo que pasa es que tocamos la realidad, ¿no? Y a veces la gente quiere verse reflejado. Hay muchas personas que quieren verse reflejadas en una historia, como también hay personas que se molestan cuando se ven reflejadas en una historia, ¿no? Es decir, hay personas que podrían decir por qué nos tocan la realidad. Pero es así, ¿no? Es más o menos como que alguien dijera, pues, ¿por qué se siguen haciendo películas mostrando la pobreza o por qué se hacen películas siempre que son sexistas, películas que son homofóbicas o películas que son clasistas, qué sé yo, ¿no? Este tipo de cosas. Siempre hay algunas personas que andan criticando eso, pero en realidad, si pensamos un poco, ¿qué nos quedaría si quitamos todo eso, no? Es decir, yo aprendí que el arte existe porque el mundo es imperfecto, ¿no? Entonces, la razón de ser del arte es justamente esas imperfecciones que tiene el mundo, ¿no? Y entonces, si el mundo fuera perfecto, entonces el arte ya, pues, ya no tendría que existir, ¿no? Y entonces, este, es como el ADN, pues, justo esas, los artistas vivimos gracias a esas imperfecciones que tiene nuestro mundo, ¿no? Y entonces eso va a seguir, se va a seguir haciendo, ¿no? Igual que películas como, digamos, Tocar la pobreza, ¿por qué? Y, digamos, si alguien me pregunta eso, le respondería que antes de la pandemia, en el mundo, casi el 50% de la población mundial vivía con 5.5 dólares, ¿no? Y ahora los pobres extremos, digamos, que más o menos son el 10% en el planeta, antes de la pandemia vivían con 1.99 dólares. Entonces, ¿cómo no seguir tocando estos temas, que son tan importantes si la desigualdad sigue existiendo y va a seguir existiendo? No sabemos por cuánto tiempo más, ahora más que nunca, ese es uno de los problemas principales que vamos a tener que afrontar en todos los países, ¿no? Claro, la pandemia por la que estamos atravesando ha abierto más a las brechas sociales que hay en el mundo y, bueno, en particular en el Perú, que era un país con una proyección interesante y un ejemplo que no se ha podido replicar en la respuesta que hemos tenido con el virus. Pero, bueno, ¿hay algún plan? Entendemos que no toda la cuestión del cine ahora mismo es muy incierta, ¿verdad? ¿Tienes planeado llegar a estrenar en cines o simplemente en algún punto vas a decidirte por alguna plataforma de streaming que te dé acceso a público más amplio a parte de los festivales? Sí, después del Festival de Lima, pues afortunadamente ya tenemos un distribuidor que se va a encargar de enviar la película a algunos festivales más y una vez, digamos, que culmine todo este problema de la pandemia y probablemente que todos nos hayamos vacunado contra el coronavirus me imagino que dos, tres meses después podría darse un estreno comercial, ¿no? Que eso, lo más probable es que sea en la primera, digamos, el primer trimestre de 2021 es lo más probable, ¿no? Que sea el estreno comercial. Y también en algunas plataformas, también tenemos algunos ofrecimientos para que la película esté en plataformas virtuales, ¿no? Claro, ahora mismo sería el ideal. En verdad, el cine, muchos lo anhelamos, pero está muy... es una de las industrias que más ha sufrido. Hablamos de las salas de cine, pues. ¿Qué experiencia puede...? Dime, dime. Perdón, sí, adelante. ¿Qué experiencia puede sacar desde que empezaste con el proyecto hace casi 10 años o ya 10 años y ahora que ya finalmente lo ha podido presentar en festivales y recibir críticas? Bueno, como te decía antes, toda película es una gran aventura, ¿no? Entonces, al realizar esta película me he identificado mucho con un director inglés que se llama Terry Gillian, ¿no? Porque me enteré que él estaba haciendo su película o quiso hacer una película que se llama El Quijote, ¿no? El Quijote de la Mancha, de Terry Gillian. Le demoró 25 años, ¿no? Y entonces tuvo muchos intentos, incluso hay un documental que salió años antes de que salga esta película y él estuvo ahí detrás de ese proyecto, ¿no? Terco, así como un Quijote, ¿no? Porque hacer una película también es una quijotada, ¿no? Es decir, para mucha gente sería un gran atrevimiento, ¿no? Entonces, yo admiro mucho a este director y, claro, a muchos otros, pero por la perseverancia que él ha tenido en culminar su película y no, digamos, no claudicar, no renunciar, ¿no? A pesar de tantos intentos que ha tenido, tantos, digamos, tantos avatares que ha tenido la película y entonces yo no me he demorado 25 años, pero 10 años también son 10 años, ¿no? Entonces, te cuento un poco. Habíamos escrito un guión del 2010 al 2012 y el 2013 ya estábamos haciendo el primer intento de filmar. Habíamos conseguido un chico con talento que estudiaba medicina, pero cuando ya estábamos por el 10% de haber filmado la película... ... Entonces, eso nos malogró, pues... ...y entonces, este... ...eso fue un golpe fuerte para nosotros porque el conseguir otro protagonista nos demoró otros tres años, ¿no? Pero no todo esto es negativo, ¿no? En ese tiempo, pues, ya pudimos conseguir, en el 2014, los fondos concursar y conseguir los fondos de la DAFO, ¿no? Y entonces, en esos años también el guión mejoró, conseguimos más dinero, conseguimos más gente, pues, este... A pesar de todo eso, seguimos teniendo dificultades porque teníamos que completar todo el elenco, ¿no? Hay muchos actores secundarios y figurantes porque tienen diálogo, Entonces, conseguir a toda esa gente y que más o menos se igualen al nivel del protagonista, eso también nos ha costado, ¿no? Es decir, en PUNO no hay escuelas de actuación, no hay escuelas de cine, Entonces, hay que formar a toda esta gente, ¿no? Entonces, eso toma... Antes de filmar, pues, hemos tenido que formarlos más o menos cinco meses, pero aún así no era suficiente, ¿no? Ya habíamos conseguido el 80% del elenco y faltaba un poco, ¿no? Por eso es que recurrimos a algunos actores de Lima, incluso hay un extranjero que participa en la película para completar el elenco, ¿no? Así hemos podido completar el elenco con muchos retos, pero, digamos, siempre con valentía, ¿no? Para enfrentar cada reto que se presentaba al, digamos, al querer afrontar esta gran ambición de completar la película. Bueno, interesante. Y eso es todo lo que podemos apreciar sobre este film. Y para ir cerrando, ¿alguna apreciación? Hay muchos directores o gente del ámbito del cine en Perú que considera que todavía no tenemos una industria. ¿Cómo ves tú el cine peruano a nivel nacional? Hablando de temas industriales. El año pasado que llegamos, pasamos los 65 largometrajes, ¿no? Esto es un buen indicio porque significa que hay más gente que, digamos, está dando el trabajo de seguir, pues, de meterse en esta aventura del cine. Porque si hablamos de hace 20, 30 años atrás, el promedio era, pues, entre 5 o 10 largometrajes, ¿no? Al año. Entonces, es muy positivo porque está creciendo el cine. Dicen que un pueblo que, en un pueblo en donde se hace el cine, significa que está madurando y está creciendo, ¿no? ¿Consideras que la pandemia ha golpeado duro y hay que reconstruir mucho el aspecto cinematográfico? Hablo de, por ejemplo, los actores que no están sindicalizados o el hecho de que muchos han tenido que ver otras maneras de conseguir recursos para poder vivir, ya que no es tan sencillo vivir hablando de arte en general acá en Perú. Claro. Es, digamos, es difícil y en estas condiciones mucho más difícil. Sin embargo, este, así como los seres humanos necesitamos desayunar, comer, pues, cenar, alimentar a nuestro cuerpo, el alma y el espíritu también necesitan alimento, ¿no? Y entonces, es muy probable que el espíritu y el alma que mencionaba necesiten más alimento que el alimento físico, ¿no? Porque el alimento físico se resuelve y a veces, este, encontrar buen alimento espiritual, buen alimento para el alma, este, no es tan, no es tan fácil, ¿no? Entonces, este, también hay que cogerlo, ¿no? Para que nuestro espíritu, pues, se enaltezca y pueda progresar bien, ¿no? Entonces, este, le hemos dado, parece, muy poca importancia al alimento que necesita nuestro espíritu y nuestra alma, ¿no? Que es muy importante, ¿no? En nuestro proceso educativo, ¿no? Entonces, este, la educación hasta ahora, a nivel mundial, ha sido nada más de instrucción, ¿no? No ha sido una educación integral, ¿no? Entonces, probablemente necesitamos repensar en cuanto a las bases de nuestro sistema educativo, no solo en el Perú, ¿no? Sino en todo el planeta, replantear todo, ¿no? Nos hemos dado cuenta que el ser humano necesita estar más unido a la familia y nos hemos dado cuenta que el mundo entero necesita unirse, ¿no? Los países separados no somos nada, pero si el planeta estuviera unido, esa vacuna ya habría salido y ya sería gratuita, tal vez, para todo el planeta, ¿no? Entonces, hay muchas falencias que tiene nuestro mundo y que gracias a esta pandemia, pues, nos está abriendo los ojos, ¿no? Y, bueno, esperemos que esto se solucione y que el cine, verdad, no siga avanzando con proyectos como el tuyo. En verdad, ha sido muy interesante ver el tráiler. Esperemos ver pronto la película. Los invitamos a todos a que vean el tráiler que está antes del podcast que acabamos de grabar con Henry. Y, bueno, unas palabras para despedirnos, Henry. Sí, muchas gracias por la invitación. Éxitos en tu programa. Y también quiero hacer una invitación especial a todo el pueblo peruano para ver la película. Ahora, circunstancialmente, por el festival, ya están a la venta las entradas y son limitadas, ¿no? Solamente cada película puede vender 500 películas digo, 500 entradas, de las cuales 150 ya se vendieron en la preventa. Entonces, desde ayer van a quedar pocas entradas, ¿no? Parece que se van a comprar rápido porque solo son 500, ¿no? Y entonces eso es por circunstancias del festival. Como todavía no es un estreno comercial, que, como te explicaba, el estreno comercial será al próximo año. Entonces, nuevamente quisiera invitarlos a que disfruten de la película y a que nos acompañen también en el festival, ¿no? Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Henry. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo también. Hasta pronto. Gracias.